Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Buenos días, bienvenidas. Estamos muy satisfechos con haber logrado cerrar con esta propuesta el año, no solo por el nivel de los artistas, no solo por la posibilidad de tener nuestra banda en escena, en el foso, mientras pasan cosas bellísimas y provocadoras en nuestro escenario, volver a escuchar las mejores voces, verlos desplazarse, tener una puesta en escena que recoge la experiencia de una figura internacional, tanto en Buenos Aires como en Madrid. Es decir, queremos cerrar el año de la mejor manera y creemos que este, lo decía recién Débora, es el talante que tratamos de tener en las fiestas. Hemos tenido tiempos duros, todavía los estamos teniendo. Ustedes saben que estamos nuevamente con ciertas precauciones, pero nos cobija el verano, nos ayuda en la elevada temperatura, nos ayuda que podemos socializar en lugares abiertos, en espacios públicos. Hemos ganado en la calle. Eso nos ha hecho mucho bien y eso nos va a proteger en este verano. Nosotros desde aquí vamos a invitarlos a una propuesta que nos mide como sociedad a la hora del humor, a la hora de la sátira, a la hora de la risa. Y sabemos que esto es el sur, ¿sí? Sabemos que tenemos particularidades como sociedad a la hora de procesar el humor, la trascendencia. Y quizás Europa se ría con otro desenfado de sus propias historias. Nosotros, sin embargo, creemos que esto también es parte de lo nuestro. Y hemos vivido un año de un homenaje marcado a la figura de China, quizás menos visible a la figura de Taco. Pero nos gustaba realmente cerrar con esta propuesta y homenajearnos a los dos. Porque vaya si sabían hacernos reír. Vaya si sabían utilizar sus mejores dotes para convertir lo trascendente en algo que sin dejar de serlo entraba en nosotros por el mecanismo de lo amiable, de lo amable, del disfrute, del goce, que de eso se trata. Cerramos el año con el fallecimiento de Omar Varela. Omar, con tantos años de sufrimiento, de dolor, de esfuerzo, con sus ganas de estar en su casa hasta el final, dirigió la versión última última de esto. De alguna manera esto que ponemos en la mano de todos nosotros es un homenaje a China, a Taco, a Omar y a la bella iglesia. Que vaya si también sabía ser bella desde un lugar particular, inteligente, saldónico, con esa capacidad de divertir y divertirnos y de plantarse con ese cuerpo poderoso, contundente, en un escenario y sede bella. Así que a todos ellos va esta suerte de homenaje. Un homenaje que queremos hacer de manera compartida. Con un texto que adaptaron nuestros mejores y que lo trajeron a lo nuestro, al río de la plata, a nuestra realidad y por qué no también a nuestra realidad política. Y son tiempos políticos los retos. Y nos gusta la amicardía política, ¿eh? Bien que nos gusta. Eso sí que es muy del río de la plata. Así que gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias por correr la voz, por participar de esta propuesta, que pretendemos que sea para toda la familia, pretendemos que sea muy integradora, que inclusive hemos propuesto, los compañeros no saben decir mejor, una especie de pack de fiestas que promueve una copa en el alegro, un lugar privilegiado para esa charla introductoria que con tanta idoneidad nos hace el maestro Martín. Y la posibilidad también de regalar y regalarse. Que esto sea un regalo de Navidad. Por lo menos de la Navidad que hacemos nosotros, que es esta Navidad caliente, que es esta Navidad a contrapelo, de la Navidad europea. Y creemos que la bella herida también será un espectáculo con más de las realidades nuestras. Así que tenemos esa propuesta que lanzamos hoy, y por unos días nada más. Pero corran la voz. Nos va a gustar que la gente convierta la llegada a una propuesta límica en el Teatro Solís como un regalo. El que lo vive, lo siente como un regalo. Pero queremos que lo exteriorice y lo regale. O lo pida. No digo que para los reyes, porque esos llegan en otra ocasión. Así que nada, agradecerles la presencia. Agradecerles a ustedes, porque nosotros estamos aquí por un tiempo limitado. Y hemos llegado sobre nombres y carreras que muchos de ustedes han construido abonando el terreno para que esto pase. Agradecer a todo el elemento. Agradecer todos los rubros. Y si ustedes me permiten, darme un gusto casero, chiquitito. Primero, el de agradecer el año y saludar que ha tenido Juancho Zanaví. Porque este Menelao, que hoy ven aquí como uno más entre nosotros, ha tenido un año importantísimo desde el punto de vista artístico. Y simbolizar en él, que nos acompañó con este esperando la cosa que pretendemos que es el año que viene, porque ustedes saben que quedó mucha gente con ganas de verla y que niata contra el vidrio, como decíamos, más temprano. Agradecer en él el compromiso de todos nuestros elencos que nos sostienen en estas ideas, que pretenden ser un poco locas a la hora de tablizar la temporada con propuestas diferentes. Pero que creemos que tenemos gente para lucirnos de esa manera. Y si tenemos gente, no es porque la hayamos creado nosotros. Este equipo llegó hace muy poco y se va en breve. El sostén, la malla, lo que se ha construido durante muchos años, es lo que estamos nosotros disfrutando y potenciando, ojalá que bien, como un capital. El capital no es nuestro. El capital se ha ido construyendo por generaciones de gente valiosa y muchos de ustedes, de esa gente valiosa, está sentada con nosotros hoy compartiendo esta manzana. Alguien me dijo una vez que la manzana bíblica y seguramente la manzana de Elena no eran en realidad una manzana, eran en realidad una granada, la fruta del granado. Porque estudios antropológicos han dicho que no podía haber manzanas y qué sé yo, y que en realidad era la fruta que los sostenía. Los que alguna vez anduvimos por el desierto, entendemos eso como un argumento probable. Yo de cualquier manera, hoy aquí en el sur, quiero tender esta manzana, sí, manzana, tan dorada como podamos. Quizás dorada a la uruguaya, dorada a nuestro estilo, dorada en el sur, que tenga nuestras particularidades, pero que sea también un objeto de tentación, una puerta de placer y, por supuesto, un bien que se puede compartir. Si no, los bienes no valen. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias. 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 Gracias.